Feiti toma medidas y logra reunirse con Doha y el abogado que lleva el caso de divorcio. Feiti pasa a la ofensiva y logra reunirse con Neichar y el abogado que lleva el caso de divorcio. La familia de Nursema ayuda a su hija que tiene un resfriado grave. KVLCM va a visitar a la niña que pidió ayuda. La enfermedad de Homer avanza rápidamente. La serie de TVKZALC Kaserbeti, producida por Goldfilm y producida por Faruk Tergat, está protagonizada por Bar KLC Concedilla, Ebrim Alasia, Setartanren, Eslaturkolu, Sibaltaolu, Doukang Ungor, Muide Uthman y Yi Itkirazk. Aunque la relación entre Feiti y Doha parece haberse calmado, ambos siguen cálculos diferentes y están a punto de perder el control. La circuncisión del bebé de Nilay provoca diferentes opiniones dentro de la familia. Antes de que la situación sea grave, Nilay tomará su decisión como madre y actuará, llevándose a su marido con ella. Umut, que empieza a tener dificultades económicas, empezará bajando la calefacción para ahorrar gastos, pero esto provocará que Nursema enferme. Aunque Pembe y Abduya intentan involucrarse, Nursema está decidida a mantenerlos alejados. La ayuda solicitada por alguien que se conecta al programa de KVLCM en el canal de Ruzgar tocará el punto sensible de KVLCM y hará que ella y Ruzgar tomen medidas. El acercamiento de KVLCM y Arturul como amigos se reforzará aún más durante una cena de cuatro personas en la casa de Ruzgar. Homer se ha sentido muy solo debido a su insistencia en no compartir su problema con nadie. Mientras tanto, su enfermedad avanza rápidamente.